Queridos hermanos y amigos, ¿sabe usted dónde encontraremos paz en medio de esta pandemia? ¿Sabe usted en dónde el ser humano puede descansar en paz en medio de esta pandemia? Solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Una paz que estará en tu corazón. No sólo en este tiempo, sino también por toda la eternidad, cuando tú abres tu corazón e invitas a Jesucristo que perdone nuestros pecados, que nos limpie de maldad y que nos haga sus hijos e hijas para siempre. La pregunta es, ¿vamos a confiar en este Jesús? ¿Vamos a descansar en paz en la persona de Jesús? Él sigue haciendo la misma pregunta, ¿cuando Jesús regrese hallará fe en la tierra? ¿O esa fe se habrá desanimado, desmoronado? Y por eso el aliento y la promesa de Dios, sé fiel, hermano, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Y Dios te dará la corona de vida y Dios te otorgará la corona de justicia para todos los que aman su venida. Aquí estás. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te llamamos. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás. Sanando mi corazón, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, hoy siempre te llamamos. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Amén. 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 Y con el propósito de animar a toda la iglesia, que nos involucremos, que podamos comunicarnos unos con otros, por teléfono por lo menos, para saludarnos, para orar juntos los unos por los otros. Así que vamos a escuchar este testimonio a cargo de nuestra hermana Evangelina Pichardo. Amados hermanos, reciban un saludo afectuoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor porque nos permite comunicarnos con ustedes desde nuestra casa a través de esta vía virtual. Quisiera en estos momentos compartirles un breve testimonio de cómo Dios nos ha estado guiando y preparándonos en estos últimos tiempos de crisis que aún de tener conocimiento de esta gran pandemia por venir. Pero yo antes quisiera leerle una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 15, y dice así. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Recuerdo, hermanos, que el domingo 29 de diciembre, el último domingo del año, nos habló el pastor Luis Felipa acerca de la importancia de la oración. Nos habló de cómo nuestro Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, Él oró. Antes de escoger a sus discípulos, Él oraba, antes de enfrentar toda situación, Él oraba, y nos dice la palabra que se levantaba aún muy de mañana, y oraba. Recuerdo, hermanos, que en el mes de febrero impartimos un seminario práctico de la importancia de tener una buena administración. en la iglesia, fue notable el impacto que este seminario obró en nuestros coordinadores de ministerios. Estuvimos tiempo de oración, de reflexión y evaluación de nuestros respectivos labores en el área ministerial. En el último domingo de nuestra reunión en nuestro templo, nos pusimos de acuerdo para hacer turnos de oración. Todos los hermanos presentes hicieron su compromiso delante del Señor para dar todos los días a diferentes horas. Pero antes de continuar, quisiera recordar el sábado 7 de marzo, cuando nos reunimos nuevamente para continuar nuestro seminario. Comenzamos con un matutino y terminamos el seminario, recuerdo que a las 2 de la tarde. Para esa ocasión, el hermano Junior expuso la palabra que se encontraba en el libro de Neemías. Y él comenzó la reflexión diciéndonos, ¿qué es necesario, de qué es importante, necesario, cuando viene una crisis? Entonces, nosotros contestamos diferentes preguntas, que había que orar, que había que ayunar, pero entonces él comienza, pero lo principal era que haya una necesidad. Y es lo que nosotros tenemos en estos momentos, hermanos, una tremenda necesidad de oración. Luego, lo próximo fue, como todos ustedes saben, fue el cierre de los templos, con todas las instrucciones y medidas pertinentes. A raíz de todos estos eventos, hemos tenido la necesidad de reinventarnos. Y damos tantas gracias al Señor por nuestros amados hermanos, Julio y el hermano Vélez, que dos han hecho un trabajo maravilloso en lo que es la media. Estaba orando con mi hermana Magal, y nosotros pensábamos, ¿cómo vamos a reunir nuestros tiempos de oración? Y entonces, ella me dice, vamos a hacerlo a través de WhatsApp, porque ahí podemos enlazar cuatro hermanas a un mismo tiempo. Y entonces comenzamos con esa maravillosa idea, y así lo hicimos. Quiero compartirles que me siento muy contenta y agradecida por el lindo trabajo que están realizando en nuestras hermanas. Hasta el momento, contamos con doce grupos, orando todos los días. Cada grupo de esto cuenta de tres y cuatro personas, a veces con dos, a veces tres, a veces una. Otro motivo de gozo son los resultados que estamos teniendo con las llamadas a las personas que han visitado la iglesia estos últimos seis meses. Las hermanas me informan que las personas están respondiendo, llamadas con gran interés. Gloria al Señor. También quiero decirles que en uno de los grupos de nuestra hermana Gladys, eran siete en total esa noche, y una persona aceptó a Cristo como su salvador personal. Recuerdo, hermanos míos, que una iglesia que ora unida permanece en pie. Pero antes de concluir, quiero pedirles, mis amados, si aún no estás incorporado en una de estas red de oración, forma tu grupo. No pierdas esta bendición. Te ruego que además de orar con los tuyos, llama a un hermano o una hermana, según el Espíritu, te guíe. También quiero decirte que estamos haciendo un llamado a todos los martes. Nos vamos a tener oración y ayuno. Únete a nosotros, hermanos míos, porque haciendo así, vamos a obtener la victoria. Recuerden, hermanos, que el ayunar rompe cadenas. Aleluya, gloria al Señor. Dios me los bendiga. Amén. Gracias a Dios. Queridos hermanos, quiero invitarles a que abran su Biblia. En la primera epístola de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 13 al 16. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Le invito a que ahí en casa abra su Biblia y participemos juntos en la lectura a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro, como miramos en las semanas anteriores, él está dirigiéndose a una iglesia que está sufriendo persecución. En medio de pruebas y tribulaciones, él está dirigiendo su carta para animarlos, para alentarlos, para pastorearlos, por supuesto. Y él había hablado acerca de la esperanza. A él se le conoce como el apóstol de la esperanza porque es el tema que él convoca en esta primera carta. Ya él, apenas iniciando la carta en el versículo 3, dijo Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer a una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos y es lo primero que le dice a la iglesia. Iglesia, nosotros tenemos una gran esperanza en Jesucristo y esta esperanza no es nebulosa, no es etérea. Es una real esperanza basada en Cristo, en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, nuestra esperanza es una esperanza viva. Y cuando comienza esta segunda sección, vuelve a colocar el mismo tema. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Y esperad es esperanza también. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando haya, cuando Jesucristo, perdón, se ha manifestado. Esa es la esperanza. Y fíjese algo más. En el versículo 21, también de 1 Pedro 1, él dice algo muy bonito. Él dice, y mediante el cual creís en Dios, está hablando acerca de Jesucristo, quien fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Él dice, mediante el cual creís en Dios, quien le resucitó de los muertos, a Cristo, y le ha dado gloria para que vuestra fe, dice Pedro, y esperanza sean en Dios. Vea cómo vez tras vez él habla acerca de esta gran virtud, de este gran consuelo, de nuestra esperanza, que no debemos apagarla, sino todo lo contrario, crecer en la esperanza. Es el consejo de Pedro, pero ahora en esta sección, él va a introducir uno de sus primeros temas, luego de haber animado con la esperanza en Cristo. Y él va a hablar acerca de la importancia de la santidad en la vida del cristiano. Y quien nos da la respuesta de una manera muy clara y categórica es el apóstol Juan, porque Juan en su primera carta, él une esos dos conceptos, esas dos virtudes, la esperanza y la santidad. Mire primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, permítame leerlo. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. La esperanza en Cristo nos da una perspectiva diferente, nos da una perspectiva diferente de vida. Porque mi esperanza está en que en Cristo se cumplen todas las promesas que Dios ha dado. La santificación tiene que ver con la actitud del cristiano de saber que Cristo viene pronto y yo tengo que estar preparado. Como lo explicó Pablo, la iglesia es la esposa de Cristo y la iglesia, Dios quiere hacer de ella una esposa sin mancha ni cosa semejante, sino que Dios la está preparando, la está guardando en santidad. Por eso Pablo dice, él viene a buscar una esposa sin mancha ni cosa semejante, son sus palabras a los efecios. Por lo tanto, qué importante, dice Pablo, que podamos ceñir los lomos, es una frase de esa cultura. Ceñir los lomos quiere decir que, siendo que en la época era muy común que todos vestían túnicas y cuando tenían que desplazarse con mayor rapidez, tenían que ajustarse el cinturón de la túnica para que les diera mayor flexibilidad para el movimiento. Él toma esa figura y él dice, ahora no está hablando de ceñir la túnica, sino figuradamente dice, ceñe los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, prepárate para lo que yo quiero decir, prepara tu mente para recibir el consejo de Dios. Pedro dice, prepara tu mente para la acción, para que analices, para que pienses, para que reflexiones, para que medites, sobre todo en la actitud que estamos llamados a tomar frente a la palabra de Dios. Y es por eso que la perspectiva, el enfoque, la actitud que el cristiano tenga a la vida, va a marcar también el tipo de resultados que tenga. Cuando centras tus pensamientos en el regreso de Cristo y vivimos de acuerdo a esa expectativa, vamos a librarnos de muchas cosas realmente banales. Porque sabemos en dónde hemos puesto nuestra mirada, es como Babrán, dice el autor de Hebreos, que tenía puesta los ojos de fe en esa ciudad celestial. Eso era lo que anhelaba su corazón y esa actitud produce un progreso espiritual, produce una actitud de vida que realmente trae bendición. Sobrio significa tener calma, ser, estar firme, controlado, sopesar bien las cosas, ser ecuánime y dice a continuación, esperar por completo. Quiere decir, fija por completo tu esperanza, tengan una actitud a la vida llena de esperanza, pero de esperanza en Cristo. Y él dice que en el versículo 15, Pedro señala que Dios nos ha llamado para ser santos. Y él dice, nos llamó para ser santos. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso Pedro dice, pon atención, afina, ajusta, ciñe tu entendimiento. Y lo primero que Pedro dice es, qué importante, qué central es la santidad. La mejor opción de la vida del cristiano en su relación fluida con Dios es lo que dice Pedro. Pedro, él te ha llamado, él te ha llamado, él me ha llamado a que vivamos la santidad en toda nuestra forma de vivir. Dios es un Dios santo, dice el apóstol Pedro, y él nos ha hecho un llamado. O sea, no es una opción, es un llamado. Es un llamado, es un llamado a ser santo. Es un llamado como el que te hizo él cuando le rendiste tu vida a Jesús. Él te llamó. Él te llamó para servirle, para ser un siervo, una sierva útil en sus manos. Él te llamó. Llamó a Pedro cuando era un pescador, y lo llamó para convertirlo en un pescador de hombres. Pedro sabía muy bien el tipo de llamado al cual Dios nos ha extendido. El apóstol Pablo en su carta a Efesios dice, Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Porque la santidad es una esencia de la naturaleza de Dios. Dice la Biblia, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por eso que santificación quiere decir, como usted sabe, estar apartado del mal, pero para consagrarnos a Dios. Con el propósito de rendirnos ante él y que él tenga comunión con nosotros y que él también nos utilice. Alguien decía, te apartas para el uso exclusivo del propósito de Dios en tu vida. Y eso implica que es un placer en Dios que te consagres, que te apartes para él. Dios disfruta, es muy placentero para Dios, que respondamos a un llamado de apartarnos del mal. Y que mientras estamos en espera que Jesús regrese, vamos a vivir ese tipo de vida. Una vida que se prepara en santidad, en compromiso con Dios, porque él está a las puertas. Él viene pronto. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Y acuérdate de la figura de Pablo cuando habla a la iglesia, que él viene a buscar a su esposa, la iglesia. Porque la ha formado para que sea una iglesia sin mancha, ni ninguna cosa semejante. Él viene a buscar una iglesia limpia, una iglesia santa. Por eso es que su llamado es a que no perdamos de vista que es verdad que tenemos esperanza en Cristo. Pero tenemos que esperar a Cristo con la actitud correcta, en santidad, en limpieza, en consagración de vida. Que el Señor nos ayude en este llamado de Dios, que es prioritario, que es urgente, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque entendemos perfectamente la implicancia de este llamado a la santidad. Gracias porque hemos leído en tu palabra que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Señor, queremos prepararnos, queremos seguir expectando, que estamos a puertas, que cada vez el día se acerca. Y tú nos has llamado, Padre, a cuidar nuestra vida y a hacer una iglesia expectante que está lista a recibir al esposo que viene a buscar su iglesia. Porque sabemos, como dice tu palabra, que somos peregrinos, somos albenedizos, no somos ciudadanos de este mundo. Somos peregrinos en este mundo, porque sabemos a dónde vamos y sabemos el tipo de preparación que tú quieres que vivamos. Señor Jesús, ayúdanos. Queremos, queremos, Padre, gozarnos con la expectativa de tu regreso, de tu segunda venida. Señor, queremos disfrutarlo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. 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 Que bendiga. En este tiempo, le invito a que me acompañen a orar en este momento. Lo que viene en su rostro y tomemos la actitud de orar, de concentrarnos y buscar el rostro de Dios. Oremos. Padre bendecimos, exaltamos el nombre Que es sobre todo nombre Bendito eres tú por siempre y para siempre Te queremos dar gracias en este momento Por tu bondad, por tu misericordia Por estar con nosotros como poderoso mirando Tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles Tú permaneces fiel Gracias Jesús porque tú nos sostienes en los tiempos de dificultades, de pruebas En este tiempo en que hay tanto dolor en las familias En que hay tantas tribulaciones, tantos temores Pero tenemos al Dios todopoderoso Al Dios fuerte, el grande misericordia El Dios que nos ama sobre todas las cosas Hemos creído en un Dios vivo, un Dios real Por eso venimos en este momento A darte gracias A darte gracias Jesús porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador Y tú has suplido cada una de nuestras necesidades Tú nos cuidas, tú nos has dado salud y nos has protegido Señor Bendito eres tú por siempre y para siempre En estos momentos En estos momentos, oh Padre, queremos mostrarnos y reconocer que solo en ti está la solución para cada una de nuestras necesidades Y no solo venimos a ti porque tenemos necesidades Y no solo venimos a ti porque tenemos necesidad Y no solo venimos a ti porque tenemos necesidades Y no solo venimos a ti porque tenemos necesidades Que porque tenemos grief y acción para cada una de nuestras necesidades Y no solo venimos a ti porque tenemos necesidades Y no solo venimos a ti porque tenemos necesidades y es tu pueblo Señor que tiene que primeramente humillarse que cada uno de tus hijos sepa cuál es el tiempo en que estamos viviendo que estén alerta, orando sin desmayar buscando tu rostro en todo tiempo y en todo lugar que puedan venir ante ti y abrir su corazón y arrepentirse de todos sus pecados y estar a cuenta contigo Jesús para que nuestras oraciones no tengan estorno ayúdanos Señor a buscarte más y más y a ser fiel en todo lo que tú has puesto en nuestras manos Jesús bendice a cada personal, a cada médico a cada una de aquellas personas que están al frente de esta pandemia en los hospitales bendice Señor a los que están como enfermeros a los que limpian a todos los que están sirviendo a cada uno de nosotros cuídalo, protégelo y sé tú con ellos de una manera especial bendice a cada pastor Señor sabemos que muchos pastores tú lo has llamado a tu presencia muchos pastores han sido alcanzados por esta pandemia y sabemos que hay muchas iglesias que se han quedado sin pastor hay muchas ovejas que no tienen pastor que tú las pastorees Jesús que seas tú obrando de una manera especial en sus vidas que seas tú preparando a esas iglesias que están sin pastor levantando hombres idóneos para el pastorado gracias te damos en este tiempo como en Jesús te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén Amén